Hola a todos, soy Jesús y en este vídeo vamos a aprender a hacer formas o figuras en Photoshop de una forma muy rápida, muy sencilla y al alcance de todos. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop y lo primero que hemos creado ha sido un fondo blanco y vamos a empezar a hacer las formas. Nos venimos aquí a la derecha, pulsamos botón derecho, fijaros ya nos sale aquí herramienta rectángulo, pulsamos botón derecho y vemos que tenemos herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y herramienta de forma personalizada. Empezamos por herramienta rectángulo, pinchamos y si yo hago aquí una forma así vemos que tenemos un rectángulo. Si yo pincho aquí arriba vemos cómo podemos cambiar el color del rectángulo, podría darle un color amarillo por ejemplo y ya nos queda el rectángulo de color amarillo. Como veis a la derecha pone trazo y es el perímetro la línea que se forma en torno a nuestra figura. Que en este caso si seguimos a la derecha vemos que su grosor es de un píxel, es decir muy poco. Si yo le doy aquí aumento por ejemplo a un 15 y le doy a ok, vemos como ahora tenemos ya un perímetro o un grosor ya bastante marcado. Que queremos cambiar también el color del grosor, pues nos venimos aquí y le ponemos por ejemplo un azul. Fijaos aquí un detalle importante, un truco que os voy a enseñar para que no perdáis el tiempo de esta forma. Cada vez que yo pincho aquí arriba me sale este panel y si yo tengo la figura debajo no estoy viendo bien lo que estoy haciendo, no estoy trabajando de una forma cómoda. Entonces ¿cómo evitar esto? Pues simplemente cerramos aquí y a partir de ahora todo lo que hagamos aquí está trasladado donde pone aquí a la derecha propiedades. Todo lo que tenemos aquí está aquí y ahora nos resulta mucho más cómodo. Por ejemplo aquí vemos relleno como está aquí arriba. Quiero cambiar el relleno, pincho encima y le cambio al rojo por ejemplo. Quiero un color personalizado, pincho en la paletita y le meto por ejemplo un azul. Que yo quiero un trazo de color por ejemplo pues no sé, amarillo. Pues ya está, tenemos un trazo amarillo aquí. Entonces si os fijáis es mucho más cómodo. Si bajamos un poquito vemos que aquí hay unas formas de esquinas redondeadas que de momento están en 0 píxeles y eso quiere decir que nuestro cuadrado como veis tiene unas formas o unos ángulos perfectamente rectos. Vamos a imaginar que yo quiero esto un poquito redondeado. Pues nos venimos aquí, le damos por ejemplo aquí un 15, le damos enter y nos salen unas formas ya redondeadas. Que yo por ejemplo pincho aquí y quiero una forma un poco más marcada o muy demasiado marcada. Pues le meto aquí por ejemplo un 100, le doy a enter y ahora fijaros que ya se está formando ahí casi una elipse. Así que fijaros qué sencillo este método de trabajar y de darle estas formas redondeadas al gusto que vosotros queráis. ¿Por qué si cambio uno me cambian las cuatro? Porque tenemos esta piecita o este candado marcado. Si yo lo desmarco y ahora por ejemplo quiero mantener estas tres formas pero esta quiero modificarla que sea diferente pues al estar desmarcado si yo ahora pongo aquí otro valor por ejemplo 10 nada más y le doy a enter. Fijaos cómo ha quedado ahora la forma. En este lado está casi recto, un ángulo recto y en este lado se mantienen los ángulos redondeados como antes. Por lo tanto ya veis qué fácil es trabajar aquí. Recordad candado o no candado para que vaya en proporción o no a gusto del consumidor. Vamos con la siguiente forma. Pinchamos aquí y vemos que tenemos la herramienta rectángulo redondeado. Hago así y lo que ocurre es que aquí por defecto ya nos viene con unos valores mínimos de 10 en cada lado. Si os fijáis si yo amplío dándole alt y al ratón amplío vemos como ya tiene esa forma redondeada. Por supuesto y como antes si nosotros queremos modificarlo pues siempre pinchamos aquí. Fijaros que ahora está desmarcado es decir si yo pongo aquí un valor de 50 sólo me va a modificar pues esta parte porque no estaba marcado si yo doy control z ahora lo marco y pulso aquí por ejemplo 50 fijaos que le doy enter y ya me modifica los cuatro lados. Del mismo modo queremos cambiar el relleno pues podemos poner un relleno verde. Queremos cambiar el trazo podemos poner un trazo rojo. Queremos que este trazo sea más fino. Ponemos aquí en los píxeles ponemos un 5 por ejemplo y ya nos queda de esta forma. Alt y bajamos con el zoom y seguimos a la siguiente forma que es herramienta elipse. Entonces hacemos así y fijaos como me queda una herramienta ya con forma de elipse. Pero si yo quisiera una forma redonda es decir un círculo perfecto antes de hacer la elipse pulso shift o mayúscula y dejado pulsado empiezo con el ratón hacer la forma el tamaño que yo quiera y siempre me va a salir proporcionado y me va a quedar un círculo perfecto. Seguimos con el siguiente que es la herramienta polígono y aquí tenemos que fijarnos en la parte de arriba. Como veis aquí hay un 15. Vamos a ponerlo en el 3 que es el valor mínimo para hacer un polígono. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora hago una forma así con el ratón lo que me sale es un triángulo. ¿Por qué? Porque he puesto aquí un 3. Si pongo un 4 y hago otra forma me sale un cuadrado y ya estaréis intuyendo que a medida que avance si pongo un 5 me sale un pentágono. Si pongo un 6 un hexágono fijaros tres lados arriba tres lados abajo. Si pongo un 15 me sale esta barbaridad de polígono con un montón de lados que se llama pentadecágono. Pentadecágono. Pentadecágono de 5 decágono de 10 lados. 10 más 5 15 y me sale aquí esta rueda dentada con tantos laditos ¿verdad? 15 lados nada más y nada menos. Por supuesto puedes poner el valor que quieras y seguimos al siguiente que tendríamos la línea recta y como su propio nombre indica simplemente hacemos así y tenemos una línea en este caso 5 píxeles. Podemos darle para que la veamos mejor si ponemos 60 por ejemplo. ¡Pum! nos sale aquí este mazacote de línea que queremos cambiar el trazo, el color pues ya sabéis le dais pues el color que queráis o lo creáis vosotros mismos. Tenemos aquí un por ejemplo así un este rojo así apagado o un verde azul amarillo eso ya a gusto del consumidor. Y en el último lugar pues tenemos la herramienta forma personalizada y aquí nos tenemos que venir arriba del todo a la derecha del todo. Aquí pulsamos y vamos a ver las opciones que tenemos por ejemplo árboles de hojas, animales salvajes, barcos, flores. Si yo pulso en árboles de hojas vamos a coger por ejemplo esta palmerita. Si yo hago así vemos cómo se nos forma ahí una palmera que yo no quiero el trazo lo elimino y entonces nos queda esta palmerita que vemos aquí. Que queremos cambiar el color de la palmera pulsamos ahí en la palmera y cambiamos el color a un verde un poco más realista un poco más color de la naturaleza. Nos quedaría así por ejemplo que yo quiero por ejemplo vamos a quitar esta forma y yo quiero por ejemplo vamos a ver vamos a ver en vez de árboles vamos a poner un animal yo quiero poner aquí un animalito un elefante entonces pero yo hago así o así y ahí tenemos la forma de un elefante como podéis ver aquí entonces yo quiero cambiar el color de este elefante y bueno voy a quitar el trazo y a este elefante le voy a meter un color así fantástico como por ejemplo un rojo y entonces ya tenemos aquí un elefantito muy bonito rojo que en lugar de un animal yo quiero por ejemplo vamos a ver lo que tenemos por aquí yo quiero cerrar animales y quiero un barquito entonces quiero este barquito por ejemplo este velero y ahora antes de hacer el barquito pulso la letra shift mayúscula hago el barquito y ya siempre me va a salir proporcionada y no sólo tenemos que darle colores uniformes podemos darle por ejemplo unos degradados nos venimos aquí degradado yo quiero que este relleno sea por ejemplo vamos a ver este degradado y pincho aquí entonces ya me queda esta forma este color de degradado que quiero que el elefante por ejemplo tenga este degradado pues pincho aquí y ahora fijaros como el elefante o pincho aquí para que se vea más toma estos colores como siempre digo si no encontráis vuestra paleta de degradados os venís a ventana y aquí pincháis la palomita yo la tengo pinchada si la desmarco me desaparece me voy a ventana la marco y ya tengo los degradados que yo quiera que yo me vengo aquí al pentadecágono acordaros pentadecágono y yo quiero darle este tono de degradado o este o este o el que me apetezca a mí pues oye eso ya a gusto del consumidor así que nada espero que os haya gustado suscribiros que es muy importante apoyarme que no os cuesta nada y me ayudáis mucho y que nos vemos en el siguiente chao chao